Miren ese camino Está terrorísimo ¿Qué es eso? Prense, 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 prense ¡No! ¡Que cayó, que cayó! Ay, no, yo siento más miedo que la primera vez Ey, eso es brujería, eso es brujería Es bueno, m**** ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿Y algo? ¿De qué lado? ¿Y algo? Baja, graba para acá, graba para acá ¿Qué es? Es una cabeza de... Pero es que está colgado Esa madre es un bebé, güey Esa madre es un bebé, Juan Llegamos a la entrada de la iglesia Vamos a ver si está abierta o si hay alguna puerta abierta para poder entrar ¿Quién quiere? ¡Vámonos! ¡No quiero, no puedo pisar! Oh, Dios Ya es tarde Son las 1.43 AM Nos cambiamos y nos dormimos La vamos a poner aquí la cámara Te vas a ir hasta el fondo, eh Tienes que grabar hasta el fondo No, no va a pasar por la iglesia Dime qué miedo, c**** Yo te vendí a truco Paré en medio de la nada, yo me paré así Y de repente sale el gato, güey Miren quién está ahí El gato, güey Vamos afuera, vamos Sin miedo, sin miedo, güey Ven, ven, ven Ven, ven Vengan todos, vengan todos Quédensela para acá 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 ¿Cuándo p*** la camioneta? Se escuchó ahorita el de m*** ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, pero ahí no es como nada Tengan cuidado Así hay muchos cosas Ojo, así está cómodo ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, acá! ¿Se escuchó, cabrón? ¡Cabrón! ¡Uy, a la m***! ¿Qué pasó? Es que me ha dado bien ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! De verdad, de verdad De verdad, acá se están escuchando ruidos Por aquí, por aquí, por aquí Cuidado Cuidado Cuidado, por la orilla, por la orilla Cuidado Este riguelete ese que mueve, güey Ese es el que se movió Ese es el que lleva rato, güey Ey, no quiero asustarlos Pero esa tumba ¿Por qué está así levantada? ¿Cuál? Esa es ¡Ay, a la bestia! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, cabrón! ¡Ay, no! Ey, no pisen las tumbas No pisen las tumbas Eso se escuchó mal lejos Ey, no, güey No pisen las tumbas, güey ¿Pero qué? ¡Otro avión! ¡Maldita sea! ¡No puedes ir! Miren, miren, miren Miren ese camino Está terrorífico La verdad es que a mí me da miedo, no sé, como encontrarnos algo maligno, como una bruja o algo así No pasa nada, tranquilo Ok Pues ya estamos aquí No sé por qué vengo acá enfrente y yo sí soy el más miedoso que pueda existirlo, güey Bueno, ¿se te ha aparecido nada por eso? Nada O sea, literalmente nosotros estamos buscando que se nos aparezca algo ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, nada, nada Vean esto, está abierto Vean allá, ya no se ve absolutamente nada Hace este recorrido ¿Ande? ¿Cuál es? ¡Uy! Un monito de nieve y así Sí Vean esta tumba toda ruta, papá Está tumba toda ruta Vamos, vamos, sigan caminando, sigan caminando Sí, yo tengo mucho ruido ¡Opa! ¿Qué es eso? Espérense, 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 espérense Uy, no me dejen ¡Aquí cayó, aquí cayó! ¡No me dejen atrás, güey! Tranquilos, tranquilos Sigan caminando, vamos, vamos No pasa nada ¡Uy! ¿Y trucha? ¿Por qué están rotas estas? Están abiertas Que a lo mejor también con los temblores y estos se hacen así De verdad, ese cementerio es muy viejo aquí Sí, demasiado viejo Miren, esto está demasiado de miedo Esa letra está apurada lo que dice No lloramos por haberte perdido Damos gracias a Dios por haberte tenido Miren, 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 miren Ahí adentro hay algo ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Una rata, una rata ¿De verdad? ¿Es una rata? Sí, no, ¿qué es eso? Mierda A ver, a ver Mierda, 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 si hay agua Yo no veo nada Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué será? ¡Ah! Ya vi ¿Qué será, qué será? Es una rata No, 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 es como un hongo Ah, sí ¡Ahhh! 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 Mira, asómate ahí Asómate ahí El güey también puede ser Tranquilo, tranquilo ¿Tú saben que también puede ser? Como cosas de brujería, güey Sí Cabrón, es una bolsa Como de... Como una bolsa Sí, no sé ¡Ay güey! Cabrón Es de aquel lado, güey Los sonidos vienen de aquel lado Ay no, Dios Vamos para allá Ay no, yo siento más miedo que la primera vez A ver, es una bolsa como yo Quiero ver la bolsa, yo quiero ver Mira, asómate, asómate Pon la camarita esa Ah, sí, es una bolsa Ey, eso es brujería ¿Seguro? Eso es brujería, eso es brujería ¿Cómo brujería? Sí, parece O sea, es una bolsita Que tiene adentro cosas Miren, miren, déjenme acercar Sigan, sigan los unos Ah, ok, es una bolsa ¿Tiene algo adentro? Sí Esperen, esperen Tiene hilo así Sí Sí Por afuera Sí, tiene hilo Mierda, ¿sacaremos eso? No, 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 no No lo sé Ay, hay que sacarla con un palo No, cua, no, güey Si es brujería y podemos quitar Podemos romperla Comperla Pero no traemos nada en las manos, loco, pa ¿Cuál te hizo algo así? No, a ver, espérame Un palo Amor, pero también da miedo Que te pase algo por la brujería Es una foto tuya Escucho rotos, amigo Me da miedo Oye, güey, los arbustos Los arbustos Ay, cabrón, ¿no? ¿Qué? Tiento algo extraño Miren, miren aquí Sí, miren aquí Se están moviendo Se están moviendo Los arbustos Se están moviendo Miren eso Miren eso Pero no más, eh Luego te han corrido como un aire así Ay, me da escalofríos Ay, güey Ya nos estamos alejando mucho de la casa, ¿no? Por ahí Ay, pero ¿qué onda con esa bolsa? Como que sí está feo, güey Ya, güey, no, mames Es de aquel lado Es de aquel lado Es de aquel lado Es de aquel lado, eh Se escucha como que estuvieran pegándole algo Oye, güey, pero el peor es que no se vea nada Pero es que puede ser un animal ¿Qué? Escucha cosa Puede ser un animal ¡Hola! Puede ser un animal Cuatro de octubre, güey Te lo juro que no quiere ir para aquel lado, güey Tranquilo Esta tumba también está rota Es que son tumbas bien viejas Mira No la vayas a abrir, Juanme, güey Y luego tiene Tiene un Cristo tirado ahí No, güey, no, no, no Sienten el clima así como más helado de este lado Sí, güey Más ching fresco, güey, no sé ¿De aquel lado, de aquel lado hay algo? ¿De aquel lado hay algo? ¿De aquel lado hay? No pasa nada, vamos Así rápido, güey Vamos a seguir, vamos a seguir Tranquilo ¿Ves, güey? ¿Esto qué será, güey? ¿Esto qué será? Con un orgullo ¿Esto qué es? No tengo idea Siento como que ya pasamos esta parte Ahí está, guau No pasa nada No pasa nada Uy No tengo idea No tengo idea Pero Vamos a seguir Tiene cosas allá Tiene mucho mejor Tiene mucho mejor Cuidadita Sí Mira, ahí está como orando, ¿ya viste? Sí, pero triste Pero triste Pero triste, sí, es cierto Se nació en 1867 y murió en él En el 45 murió, güey En el 48, perdón Guacha, 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 guacha ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Tiene más alas Esqueletas ¿No es? No manches Sí Sí Ahí están los dedos, guacha Sí es Es como una mano, ¿no? Es que esta está abierta Mira, esta está completamente abierta, Juan, mira Toda esta está rota, güey Miren Mira, también por acá está rota y caída, güey Ay, no, es cierto Es real eso Sí tiene, pero casi no se ve porque es muy vieja, güey Esta tumba es del 42, güey Del año 1942 No sé si me vayan a censurar, por favor No, 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 porque tú siempre tienes que parecer a mí Ay, el gato ¿Dónde está? El gato Y mira, 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 mira ¿Pero qué es eso? Eso también debe de ser brujería Sí, esta madre es brujería, viene algo adentro, güey Miren eso, una bolsa negra Lo abrimos, Juancita Mancha Miren el gato por allá O sea, ¿por qué aparece en todas partes ese gato? Eso sí es brujería, tiene que ser brujería No lo agarren, no lo agarren Ah, me voy a limpiar el tenis, ¿por qué? ¿Lo abrimos o no lo abrimos? No, 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 no Igual abriendo la bolsa ¿Pero con qué, güey? ¿No traes guantes? ¿No traes nada? Si no traes guantes, también no vamos a andar tocando cualquier cosa Pero es de cincho, ¿qué? Porque mira, pésalo Duro Un vidrio, siempre lo entieras en un vidrio ¡Ay, cabrón! ¿Qué? 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 Me agarraron el pie ¡Ey, ey, ey! ¿Ahí dejaste la lámpara? Mira ¡Ay, se me salió por ahí! ¡Uy! A ver ¡Mmm, gato! ¡Galabra, güey! Que quita brujería, cabrón Es de cincho, cincho, cincho que es brujería, güey Sí Mira ¡Ah, la rompiste! La rompiste Es viejísimo, güey, por eso se rompió así, güey Es un cristal No, 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 eso puede parecer algo malo, güey No, pero ustedes rompen la brujería así Y en tres bolsas, güey, en tres bolsas vienen Sí, está bien cerrado esto Es viejísimo, güey, la bolsa está podrida Sí, ya tiene mucho A ver, o sea, qué feo Qué feo ver fotos y cosas ¿Huele mal? No No, regularmente echan como tierra y... Tiene más bolsa, güey Hay otra bolsa ya, güey Y tiene otra bolsa No manches Terminala de abrir, güey Pero es que no la quiero agarrar, güey No, 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 no Una rama seca De heladeros Estas no están secas Esa sí está seca, pasa Qué huequeo Ay Una veladora Con unas cosas gritas No sabemos qué significa, pero... Mejor vamos a dejarlo Tira ese palo Dios mío ¿Qué me daría miedo encontrarlo? Una niña sentada en una tumba ¿Qué hace el gato ahí? Qué miedo ¿Cómo por qué estar así una banca enfrente y el zancudas? ¡Ahhh! No, para que... ¡Cómo por qué! ¿Qué hace? Qué rucia Qué miedo que quiere hacer Ay, Dios Ojo, viejo Luego esa banquita porque así de chiquita, será de un niño, güey Una niña Pero no te muevas la cola, güey ¿Qué onda contigo, bicho? Yo digo que sigamos Nuestro recorrido Que chistoso que Que sean como calles Miren A ver Miren como se ve la iglesia de noche Tienen figuras Son como que rayadas Rayaron son brazos De cholo Ay malito gato Como una bolsa También Ah ya vi una bolsa Es como una bolsa Amarilla Se escuchan ruidos Por allá Por aquí en el lado Esa ropa Como las minas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo de repente volteé y lo vi Le está saliendo como Hongo Pero por qué ahí Guacha Tiene como El cuerpo Es que como Espera Ya, ya, ya Ya se Mira El gato Es el gato Sí, yo también Escuché ¿Qué es eso? ¿Por qué está aquí la cabeza? ¿Quién se tomó el tiempo? Ponen la cabeza ahí Y el cuerpo Y la Como no sé qué es una falda Mierda Mierda No, no, no No, no Uy Eso es ¿Tú vio algo ahí? Sí, sí, sí ¿Tiene una sombra por acá? ¿Y esas tumbas de ahí? Yo ya no voy adelante Yo no 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 Aquí, aquí, aquí Aquí donde estoy alusando Aquí, aquí, aquí ¿Tiene una sombra? Sí Aquí, aquí, aquí Sí, de verdad Vámonos por allá Sigamos buscando Muy bien esta tumba Cuidado ¿Qué hora es? Son las 12.25 12.25 De 52 No, 1997 ¿Murin perifan? El 10 de octubre de 19 No, no, no Es trucha Las sombras asustan mucho Vaya, graba pa' acá ¿Dónde, dónde? ¿Qué es? No, es una cabeza Es una cabeza de... No, es cierto A ver, vamos pa' acá A ver Es eso, ¿qué es eso? ¿Qué? Pero es que está colgado Es raro Sí, bebé, güey No, no, no No quiero pensar eso, güey No, no, no Eso parece como un juguete O algo así Yo les dije que no abrieran esa bolsa Pero, ¿por qué está colgado así, güey? Es que es una bolsa de... No, no, yo quiero alucinar esa madre Y yo, güey Es una bolsa de plástico No, hay que seguir caminándolo Hay que ignorarlo Hay que seguir caminando Vamos, 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 vamos 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 ¿Y esta cara? No, 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 no Es un juguete, please Creo que hay que nos quiera asustar aquí Pero, ¿cómo salió así? Vamos a la casita Miren, miren, miren Miren, miren Miren esa cara Miren esa cara Miren esa cara Esa calaquita que está ahí Esperen, esperen Esperen, esperen, esperen Graba ahí Mira esa cara Y esa calaca No, no, no No será un duende muerto Es un juguete del día de muerto del año pasado Que ahí quedó No, si es un juguete Pero prendió, miren Es que también hace rato que yo dije Tiene rato que no suena la cosita esa ¿Cómo dicen que se llama La que se mueve con el aire Que nos espanta? Reguilete Reguilete Claro, se llama así Esa madre es un bebé, güey Esa madre es un bebé, Juan Venga, no, Juan, Juan, Juan Venga, venga, venga Tranquilo Hombre, yo se me quiero volver para allá, güey Para la casita Uy, está bien largo este panteón Oigan, ya nos perdimos No, 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 no No, 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 no Es como una casa aquí. Es que, literal, puedes bajar. Puedes entrar. ¿Qué problema? No, estás loco tú. ¡Gato, hombre! ¡Gato, hombre! Mira, graba ahí, graba ahí. Sí, ¿verdad? Sí, güey. ¿Y el gato? ¿Qué hace el gato entrando, güey? Falta el respeto al cabrón. Le vale que suena. Bueno, sí, no vamos a entrar porque sí es una falta de respeto. Esa madre ya siento que está volteando pa' acá, güey. Ahorita está volteando pa' allá, güey. Guacha, güey. Ahí está la iglesia. Esa figura. Vámonos, vámonos. ¿Pero por qué está abierto ahí? Cualquiera podría entrar. Están abiertas, güey. Tiene, pues, escaleras. Veo esa figura, güey. Veo esa figura, güey. Veo esa figura, güey. Veo esa figura, güey. Miren cómo... Che, que hay luz adentro, güey. No, así es el vidrio, ¿no? No, mira, apaguen todo, apaguen todo, apaguen todo. Simula, eh, con la luz. No, sí, sí, está prendido, güey. Simula ser prendido. Ah, sí, sí. El reflejo. ¿Cómo puede uno entrar aquí? ¿A la iglesia se va a andar? No, no. No, pero aunque se pueda. La entrada es por enfrente, güey. Vamos a intentarla por enfrente. Ay, vea esa que está tirada ahí como... Ay, mira, eso, 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 eso. Sí, sí. Es afectada, güey. Así como sufriendo. No tiene cara. No, sí, está para allá. Está el tamaño de una persona real, güey. Veo otra abierta, güey. Está abierta. Mira, güey. Y ahí, justamente, se dan otras bolsas, güey. Hombre, sí. Sí, güey. La nina está abierta. Miren. Cuidado que tienes, se toca. No, ni la voy a mover. Capaz y se cae. Linduras, llegamos a la entrada de la iglesia. Vamos a ver si está abierta o si hay alguna, no sé, puerta abierta para poder entrar. Aquí está la puerta principal. Vale. Si quieres, vamos a ver. No, es que no, toquese. No, no, no. Puede igual, güey. No es iglesia, güey. Eh? No es iglesia, güey. Aquí se lo tenemos. Son familias, güey. Muchas familias, güey. Aquí viene la... Mira, güey. No es cierto. Ya te dije que es una iglesia, güey. No es iglesia. No es iglesia. No es grande y disculpen. Qué raro. Sí, no. Disculpen. No, 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 no. Y idura ya estamos a punto de dormir, pero no nos dejan porque por allá afuera están peleando por el lugar. Plei to y plei to. A ver, ¿cuál es la peleadera? Que solamente quiero dormir de este lado Así como Kimberley que está durmiendo de este lado Taba miedo dormir así pegada Pues a la orilla, aquí Por si, no sé, alguien mete la mano y me toca, ¿no? No me gusta, pues No quiere ser caballeroso Vean ante las cámaras, el Francisco no quiere ser caballeroso A ver, pero ¿Qué diferencia es? Descubrimos del otro lado, ¿cuál es la diferencia? Oye, pero ahorita que anda diciendo Eh, güey, pero porque tú eres hombre, dice ¿Por qué? Pues más valiente ¿Pero qué quieres decir? ¿También es la mujer? Pues sí, no digo que no, pero a mí me da miedo dormir del otro lado No me gusta Ya le dije que me da cinco mil pesos O si son tres hombres contra mí, ah, pues sí ¿Cuál es la diferencia? ¿Tiene miedo al otro lado? Eh, pues están entrando los mocos, Castilla ¿Pero por qué me empujas? Están entrando los mocos ¿Qué es la violencia, güey? Dios mío, Dios mío ¿Y por qué no duermes con alguien que sí quiera dormir de ese lado? Ya le dije, ya le dije Dorme con el leibazo ¿Por qué quieres dormir con el Francisco? Eres bien mamón ¿Qué piensas? Que digas que eres bien mamón ¿Por qué, güey? Los voy a exponer, me está ofreciendo cinco mil pesos Me está pidiendo Digo, me está pidiendo cinco mil pesos por dormir el otro lado Escapatiz Es justo, güey Cinco mil pesos Eh, güey, más gente me agarra el pinche vato a mí, güey Me roba Me roba Cinco mil pesos que yo le voy a dejar a mi familia Cuál es mejor, te toca un patamago y tienes que ir a, no sé, una clínica y te cobran cinco mil pesos por literada Peor, pues por eso piensas Muy bien pensado, muy bien pensado ¿Qué piensas? Mi compañía Gracias a Dios No cierres, p*** grosero, a ver Déjame sacar mis cosas, pues ya, güey Ya, Catira Pero ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué es del otro lado? ¿Cómo sabes? ¿Me va a arreglar, Elise? No, güey, hace un rato no quise dormir conmigo ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Se quedó, de tuja! ¡Se quedó! Ya se enojó la Katia, güey Ya nadie quiere la Katia, güey Eh, se enojó, se enojó, güey, se enojó No, güey, no estoy jugando ya, güey Juan No quiero dormir, me siento mal Juan, ya se enojó la Katia, güey No, no estoy enojado, güey ¿Y por qué pones esa cara, güey? ¿Cuál cara? Ya, así como que quisiera llorar, güey, no sé No quiero llorar, le estoy diciendo que me siento mal Ya me voy Me voy, ya no quiero dormir contigo ¿Pero por qué te sientes mal, Katia? Porque estoy mormada de donde me dio gripe No me estoy metiendo, yo no me puedo ni parar Espera, espera, espera ¿Cómo peleas con el Francisco? ¿Por qué peleas con el Francisco tú? ¡Ay, mamá! Ey, yo te lo lamento, pero tú has visto a mi de esta Y me dice, ey, ey, así me corres Adiós, adiós Así me corres de mi casa con el Ulises Adiós Qué grosera, eh Sí, sí, sí Fíjate, fíjate, quiere descargar toda la ira que tuvo contigo conmigo, güey, eh Quiere descargar toda su ira conmigo Cierrame su ir Katia, ¿pero por qué te enojas conmigo, güey? Cierrame ya Mira, ¿pero por qué te enojas conmigo y es con el Francisco? Sí, ya, que vete por el Francisco ¿Pero por qué te enojas conmigo, güey? Ya, vete, traigo Vean, 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 nada más Véan cómo es la Katia en realidad Aquí cambia, vente No, gracias ¿Tú quieres dormir a la orilla, trincha? Acá a la orilla, papi, no te... Aunque me agarre el coyote por atrás ¿Te trajeron pijama o qué? No, güey Nosotros sí Vaya, no vamos a cambiar ¿No cambiamos? No pare Quiero ya que te cambies Mi parte favorita del día Ay, no, pues en este momento, linda, ahora son las... ¿Qué horas son, amor? Son las 1.43 AM Ay, Dios Ya es tarde Ya es muy tarde, amigos Nos vamos a cambiar Sí, nos vamos a cambiar Vamos a poner la pijama para dormir Sí, no hay nada Nos cambiamos y nos dormimos Oigan, quiero que vean cómo es todo Estoy con la cara aquí Así, literal Así Ya de pronto estoy súper pegado acá Y miren todo este espacio Todo el espacio Estaba dormido Linduras, pues ya salimos de la casita Vamos a dar un recorrido Como pueden darse cuenta Ya está amaneciendo Son las 7 de la mañana Estamos en la hora azul La hora azul Ya está saliendo el sol Para que se den cuenta Que nosotros sí hacemos los retos como es Dormimos en el lugar Reales 100% Estamos por allá Una cámara que está haciendo un timelapse Para que vean el amanecer Cómo se ve aquí Pues nada ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el reto que te dije Me parece bien A mí me gustaría hacer un chin champú Y el primero que salga Va a tener que irse hasta allá Hasta el fondo No puede conseguirlo Con el scourge Solo Grabando así con una cámara de vlogs Y grabando su reacción A ver si ve algo E irse solo Primera oportunidad que salga Chin champú Chin champú Vamos para arriba Vamos para arriba Vale Otra vez Yo voy a ser el primero Pero tú también Ah, pero ¿cuántos vamos a ir? Tres Tres personas seguidas Chin champú Chin champú Seguro Ahí está Ahí está La primera persona que salga Así gane O pierda Es la que le da Ejemplo Ella pone papel Y ustedes dos piedras Ella es la persona que gana en teoría Pero es la persona que salva ¿Piedra, papel o tigra? Nadie ¿Piedra, papel o tigra? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Los hombres! ¡Vamos a ver ese saludo! ¡No nos pierden! ¡No nos pierden! ¡No nos pierden! ¡No nos pierden! Ahora nosotros tres Vamos a hacer un cerfecillo A ver quién va primero La primera persona que salga Piedra, papel o tigra ¡Sí! ¡No tomas! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Me estaba saludándolo! ¿Tú y yo qué decir de una vez? Mira, papel o tigra ¡Ay, cabrón! ¡Yo soy el último! ¡Venga! Trucha, tienes que tener cuidado A ver La vamos a poner aquí la cámara Te vas a ir hasta el fondo, eh Tienes que grabar hasta el fondo A ver, ponte su polisión A ver, ponte su polisión A ver, ponte su polisión No, no, ponte su polisión No, no, ponte su polisión Ahí está, papi ¿Qué tal? ¿Vienes? ¡Qué miedo, cabrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te veo el pedo, güey Dale, trucha No te vendí la trucha No te vengo Me rezan Dale, pues Vete No se descarguen Me veía todo lo que da Sin voltear ni una Vámonos ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! Tengo miedo, crees Estamos yendo prácticamente solos Adentrándonos en el cementerio Allá va el supertrucha Ya casi no se ve El supertrucha ahí viene ¡Eh, cabrón! Escuché un ruido Escuché un ruido A ver, como pueden darse cuenta Ahí viene el supertrucha ¡Lo está logrando! ¡Lo está logrando! ¡Ah! Que nos cuente su experiencia Si vio algo Paranormal Mínimo, siempre hay un panchero ¡Ey! ¡Tengan cuidado, güey! ¿Por qué? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Se escucha como que? Para allá donde está la iglesia, güey Ahí está el gato Bueno, segundo Espera, hasta el fondo Hasta el fondo, hasta el fondo, güey De hecho, yo voy a ir en la peor hora Porque ya está clarito Pero se alcanza a ver entre las tumbas todo Sí, todo, güey Todo se ve ¡Vámonos! Me alcanza a ver Ahí lo veo Vengo A una alta velocidad En la madrugada Sí, aquí En el cementerio Voy corriendo, güey Dándole, dándole Así no veo nada Nada No veo quien me asesine Entonces yo voy a seguir caminando Voy a seguir rezando Voy a seguir rezando Así no vas, así no vas Te lo digo, te lo digo Te lo coro También te lo predico Así no me te lo digo, mi amigo Por allá está Francisco Paxi, amigo A la p**** No mames Espérate A la p**** No, 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 no Vete a la p**** 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 Me asusté, amigos Hubo un momento donde me asusté feo de a madre Se viene ya de regreso Francisco Estoy cayendo ¿Por qué me haces esto aquí? ¿Por qué me haces esto aquí? Él me dio a la p**** O sea que vi un árbol Y me... Me surré, pues Vi un árbol y me asusté mucho Vamos a ver si escucho lo mismo que tú, Supertrucha Vamos a ver si no estabas mintiendo No, pues puede ser que se haya callado o no sé Miren, ya está saliendo Ya En la noche escuchaba ruidos Yo no sé ustedes Pero escuchaba como... Pasos, yo también Sí, sonidito A la p**** Volviera a tu tocar, asusta, hombre Pero hubo un árbol ahí, güey Es que como que se como que... ¿Pale, pale, pale? ¿Escuchaste lo mismo que el Supertrucha? Es que no sé si quedé bien Pero mi reacción estaba bien Si me asusté bien Fue con ese árbol, güey Sigo yo, sigo yo Cuídate mucho, mi amostito No va a pasar nada, baby Es mi turno Cuidado Como darle sus miedos No, mi amor Tú puedes Ay, no digan qué miedo Yo no puedo creer ¿Cómo es que me salvé? Salí viva de este juego ¿Cuándo Juan dijo? Vamos a ir hasta allá ¿Cuándo Juan dijo? ¿Cuándo Juan dijo? ¿Vamos a ir hasta allá? ¿Cuándo? ¿Cuándo Juan dijo? ¿Cuándo Juan dijo? No me imagino si te hubieras tocado Lo hubieras hecho? Lo hubieras hecho hasta la mitad y te hubieras regresado Aquí me paré en medio de la calle en el cementerio Chequen Miren quién está ahí Miren quién apareció de la nada Justo cuando estoy yo solo aquí ¿Qué pasó? ¡Wow! Este gato está muy cabrón Por allá atrás están los chicos Y estoy parado aquí en medio de la nada Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Oigan, a nadie le salió el gato A mí sí, güey Mira, mira, mira Me paré en medio de la nada Yo me paré así Y de repente sale el gato, güey ¿Qué es cierto? Miren quién está ahí El gato Irrepiente Justo cuando estoy yo solo aquí Me quedé un rato yo ahí Este gato está muy cabrón El gato, güey Lindura, yo no perdí Pero voy a ir porque soy una guerrera No, mujer valiente Como la Candia, como la Candia Igualita Bye Cuidado, baby Pues ya me animé Creo que me llamó la atención Y pues Aparte ya no está tan oscuro Así que sí me animo a estar por aquí Y me están viendo Mis amigos allá atrás Se ven sombras por estos lados Pero supongo yo que Es mi imaginación Tal vez mi miedo No sé Sentirá inmediatamente Oigan, sí, porque ya me da miedo Baja, güey ¿Cómo dices? Yo estaba grabando así literal de la nada Y vi como Mira, nervioso Se ve como que aparece así de la nada Pero siempre aparece de la nada, güey Pero ¿por qué no más? Amigo Y yo dije No creo que estos morones se habían aparecido Mira, yo no me había dado cuenta, güey Mira Pero ve, ve Ahí no se ve ¿Ven que no se ve? Y ahí parece que apareció, güey Ahí apareció, mira Hay demasiadas zumbas abiertas, amigos Y que sí me da mucho miedo Ya amaneció Ya se cumplieron estas 24 horas Gracias, adiós ¿Qué tal? Bien, todo bien, todo bien ¿Cómo se ve todo? No me dio tanto miedo porque ya no está tan oscuro Ah, linduras Ahora sí vamos a dar el último recorrido del día de hoy Estamos otra vez en esta área Que ya hemos entrado Día del jardincito Y vamos nuevamente para ver qué encontramos Para ver qué vemos Esta reja se ve como de apocalipsis Ay, sí No entiendo por qué esto está separado Esta área está separada Hay dos rejas Y hay una entrada Vamos a entrar Ay, según yo vi un asombro por aquí Lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Bueno Uy Linduras Nos acaban de contar que esta es Pina La línea que de repente hace apariciones por aquí en este lugar Sí, se han hablado varias cosas Hay varios mitos Lina Lina LINE N а El Y El Pues oficialmente hemos terminado Oh my God, qué felicidad Estoy tan orgullosa, amigos Lo logramos, como todos unos guerreros Y ahorita venimos súper llenos, vean todo esto No todos cumplimos aquí, así que algunos se tuvieron que ir en otro carro Pero yo estoy súper emocionada porque ya voy a mi casita a ver a mi gordita A acostarme con ella calientita Primero nos vamos a bañar Sí, obvio, primero nos vamos a bañar y después a descansar un rato Vamos a deshacernos y es posible de la ropa que traemos Sí, no Las malas vibras, las malas vibras dicen súper truchas Así es Pero bueno, ni chicas, espero que este video les haya gustado muchísimo Si fue así ya saben que me pueden apoyar dejándose el lindo like Y si eres muy bueno en este canal, suscríbete Así formarás parte de esta linda familia Nuestras redes sociales las voy a dejar aquí y al final de este video Dios me los bendiga mucho, les mando un beso y nos vemos la próxima semana Si la extrañan antes, mándenle un mensaje a su Instagram Adiós familia, los amo Bye